Ok, este es el pedal que tengo en Mercado Libre que vendí Voy a probar, es un Deville, un ASG Y aquí es el pedal directo Le vamos a poner el primer botón Le vamos a poner el primer botón Le vamos a poner el primer botón Ahí está el pedal, este es el adaptador que incluí Y no ven la fuente de poderes, es el puro adaptador Para ponerle cualquier pedal No puedo mostrar la fuente porque está abajo del amplificador Pero cualquier fuente de 9 voltios De unos 200, 250 miliamperios La levanto sin problema Así es como tengo estos dos pedales No puedo mostrar la fuente de la fuente de la fuente de la fuente